qué tal amigos del grupo miren esta es una parejita que tengo es una naranjita pio con una gata que me sobró entonces ya puso la pajarita quiero enseñarles aquí tengo unos huevitos que yo hice con plastiloca de esa que viene en la cola loca ya ven que trae una barrita se hacen ahora sí que de forma de un huevito se dejan secar y esos son los que uso yo esos los usos de sustituto de los huevos comerciales que venden porque la bolsita está muy cara parece que cuesta 300 pesos entonces esta es una muy buena opción a mí me salió la plastiloca creo que en 30 pesos y vean alcanza para para varios no ya es cosa de medirle el tamaño entonces aquí lo que voy a hacer es sacar el huevito que puso la pajarita esas son unas canastitas que también este subir un vídeo de cómo se hacen para no estar gastando y se le retira el huevito y se le pone uno de estos entonces al ya cuando termine de poner la la pajarita y así pone 34 huevitos solamente le vamos a dejar uno con este vamos a tener para retirar los huevos de diario entonces le retiro uno le pongo este que sería el primero entonces va a poner el segundo y le sigo dejando el mismo huevo no es necesidad de que le pongas uno y luego otro y luego otro con uno solo basta entonces cada día se lo vamos a ir quitando ya cuando no ponga la pajarita que veamos que ya no puso en el tercer día cuarto día entonces si se le regresan los huevitos pero va a ser de preferencia en la mañana porque eso va a ayudar a que los pajaritos nazcan temprano y naciendo temprano ya podemos ver si la pajarita si les da de comer si no lo sacó del nido porque hay pajaritas que que los sacan o los machos los sacan entonces de esta forma nos vamos a dar cuenta si el pajarito no queda abajo en la charola y ya lo podemos regresar más fácil al nido porque si esto pasa en la tarde imagínate yo por ejemplo crío afuera tengo hule que los protege entonces si un pajarito se llega a caer en la noche pues ya muy difícilmente lo voy a poder rescatar y en el día pues tengo todo el día para retirar el macho para ponerlo en el nido de nuevo entonces eso me va a ayudar ahorita voy a sacar el huevito del del nido a ver déjenme ver si puedo porque como tengo el celular miren aquí está aquí está el que acaba de poner hoy lo ponemos aquí por este lado tengo otra paredita que que también es una gata anda bien en celo anda corretiendo a la pajarita ahí les voy a ir subiendo vídeos poco a poco de lo de lo que tengo entonces este huevito yo se lo coloco aquí con uno solo tiene con este le voy a ir este retirando los demás este lo vamos a dejar así que quede planito que no quede así con esto lo más delgado hacia abajo porque se echaría a perder si lo dejamos de esta forma entonces tiene que quedar el huevito así qué vamos a hacer con este huevito lo vamos a guardar en un lugar fresco que tampoco esté muy frío y dos veces al día vamos a hacer esto lo vamos a girar nada más o lo vamos a cambiar de posición hacia hacia la orilla o así pero solamente van a hacer dos o tres veces por por día para que el huevo no se quede pegado y ya que termine la pajarita de poner sus huevos y ya que la veamos en el nido echada entonces si le colocamos los huevitos tempranos y bueno amigos este es un vídeo que quería hacer vamos a ir subiendo poco a poco para ir agregando contenido al canal porque ahora sí ya lo dejé abandonado entonces miren esta es una jaula de cría profesional pero yo no no crío yo no uso este los comederos externos ni bebederos no me gusta porque porque como crío en el exterior yo los tapo con un le entonces me estorba y de esta forma pues no no puedo y me gusta más lo sencillo no como todos criamos aquí en méxico todos queríamos así todos comenzamos así entonces este los que tienen ya jaula profesionales gente que ya ha criado desde antes o en su defecto pues estaba bien económicamente no para comprar todo de una vez y desde inicio pero la realidad es que muchos así criamos y les voy a ir enseñando este vídeos de las demás pajaritas no tengo muchas porque voy comenzando de nuevo ya tenía mucho tiempo que no no este criaba y poco a poquito voy voy a ir subiendo vídeos aquí yo sé que me van a decir ay pero porque cruzas este un pío con una gata te va a dar puros píos no amigos les voy a subir un vídeo donde donde explico ahora sí que la genética de la gata cómo sería el cruce y qué nos podría dar así vamos aprendiendo todos juntos y les voy a enseñar los pajaritos que me sacó porque ya me sacó esta pajarita entonces para que vean qué fue lo que me dio y y para que vean que no siempre va a dar puros píos pero ya ese vídeo se los voy a ir enseñando este más adelante pues un saludo amigos aquí les dejo el vídeo así va a ir este quitando los huevitos y les voy a ir enseñando los los resultados ahora sí que los pollitos que me den para que ustedes vean lo que está sacando la pajarita saludos y ahí estamos amigos